Música 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 Pero es que me agarró cuando iba yo pasando? que es eso? o sea a ustedes yo no se como le llaman que es eso? me ages pasado que es mismo? o sea, dime que es mismo? Sabe? Sabe... pero que le diga lo que me hizo Pero que le diga lo que me hizo Me pegó a los hijos Dile, hijo de tu maldita madre Dile Dile lo que hiciste ¿Quién te pegó, hijo de tu maldita madre? ¿Quién te pegó? Me pegaste, perro Me pegaste, mira, mira Pero te lo juro Que esto no se va a quedar así, perro Tú me podrás Pues haz de lo que quieras Pero mientras no haya pruebas Te va a llevar la verga, culero Si no me encontraste ni verga Mire, jefe No me encontró ni verga ¿Qué quieres? No, pero mire Si me rompió la boca No, me rompió la boca ¿Qué pasó, jefe? Te lo juro que lo voy a demandar Y pues tu maldita madre Lo voy a demandar Que hermano, pues tu maldita madre ¿Qué? Pero que hermano Está pendejo ese Que hermano, pues tu perra madre ¿No le escuchas? ¿Tiene tu bonita? Bueno ¿Tiene tu bonita? Hermano, güero Tú me conoces, güero Ahí no hay nada La Dene pegó No me pegaste, pues tu maldita madre ¿Te caíste? Me caí Ahí está Me caí, güero No, no No, no Ven para acá Allpla Y ¿Por qué no te abasán la No 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 Gracias por ver el video.